La actriz Aislinn Derbez ha reaparecido en sus redes sociales después de que anunciara su separación de Mauricio Ochtman. La bella hija de Eugenio Derbez causó sensación esta semana por difundir un video en sus historias de Instagram en el que aparece bañándose. Tras esta grabación, Aislinn publicó una serie de fotografías en las que se le ve con el mismo traje de baño debajo de la regadera. Presumiendo productos de cuidado personal, para los internautas, la nueva manera en que luce Aislinn Derbez se parece al estilo que ha mostrado Jimena Sánchez en sus fotos. Hace unas semanas, la presentadora deportiva se fue de vacaciones a la playa, desde donde consintió a sus seguidores con distintas instantáneas de infarto. Jimena Sánchez utilizó varios atuendos, que dejaron ver gran parte de sus atributos, pero uno estampado de animal print fue el que llamó más la atención. Con la naturaleza de fondo, la presentadora realizó gestos provocativos y se colocó de perfil, para dejar ver su diminuta cintura y sus pronunciadas curvas. Los fans de Jimena Sánchez aplaudieron lo bien que lució el traje de baño. Por lo que consideraron que este tipo de estampado sería tendencia durante la temporada primaveral de 2020. Siguiendo el estilo de Jimena, Aislinn Derbez utilizó un atuendo escotado con el que lució sus atributos mientras se daba un baño. Además, las prendas que escogió la actriz también son de estampado animal print, por lo que las alusiones a Sánchez no se hicieron esperar. En las tres fotos de Aislinn se le ve bajo la regadera, pero con plantas de fondo que recordaron a las fotos de la presentadora deportiva. En sus imágenes, la joven Derbez presumió sus productos que vende junto con una amiga, y destacó que se encuentra muy feliz porque su marca ha llegado a Amazon. Aislinn explicó en la descripción de la galería que la pequeña empresa dedicada a productos de cuidado personal se creó hace menos de un año y han obtenido una buena respuesta de sus clientes. La actriz agregó que los jabones y sampoos que venden son libres de sulfatos, parabenos, sintéticos y demás componentes que algunos otros productos similares contienen.